El pasado domingo 20 de octubre, Los Ángeles Dodgers sellaron su boleto a la serie mundial de la MLB 2024, donde enfrentarán a los New York Yankees en uno de los duelos más esperados por los aficionados. Mientras esto sucedía, el ex pelotero mexicano Fernando Valenzuela reapareció durante una entrevista de radio luego de haber estado hospitalizado hace algunas semanas. El periodista deportivo de 2DN, David Feitelson, informó a través de su plataforma de ex que el Toro Valenzuela reapareció en una entrevista durante el juego entre Tomateros de Culiacán y Cañeros de los Mochis. Buenas noticias, durante la transmisión del juego entre Tomateros de Culiacán y Cañeros de los Mochis en W Radio, Gustavo Torreón presentó una entrevista con Fernando Valenzuela. Se le escuchaba cansado, pero bien, muy bien, enhorabuena. Escribió David Feitelson a través de su cuenta de ex. Esta noticia alegra a más de un aficionado, pues se había informado que tras la hospitalización de Valenzuela, este dejaría las transmisiones de radio de los juegos de Los Ángeles Dodgers.